¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes, Barcelona. Te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona. Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar, Barcelona. Mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Sino esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderoso. ¡Ella tiene poder! ¡BARCELONA ES PODEROSA! Te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa ¡BARCELONA! Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar BARCELONA Mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más BARCELONA Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón porque me duele el corazón Porque es tan fuerte que sólo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción Te quiero Barcelona ¡BARCELONA! Ellos tienen poder Ella tiene poder ¡Suscríbete al canal! Sin encontrarse, no encierran los muros De todas partes, Barcelona Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa, Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena De cara de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus ruidos Tu ladrinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia Y escribirte Uy, la canción Te quiero, Barcelona Ella será poder Ella será poder Ella será poder Ella será poder Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa